Bueno, lo primero, cuéntame cómo ha sido volver a Benidorm, donde rodasteis el cover. Me emocioné mucho, sabes, porque vivimos una especie de burbuja aquí y nos lo pasamos muy bien, hicimos mucha familia, nos quisimos mucho y es verdad que ayer pasaba por muchos sitios, pensaba, mira, aquí hicimos esto, aquí lo otro y me evocaba mucho toda esa experiencia. Cuéntame cómo llega a ti el personaje. Pues llega porque yo hace tiempo hice una lectura de una obra de teatro con Sekun y él cuenta que la lectura le gustó y entonces, bueno, un día me escribió y me dijo, oye, he escrito una peli, tengo un personaje por si quieres hacerlo y ahí sí. ¿Cómo fue el proceso de crear a Sandra? Fue un proceso como de cerrar a abrirme, sabes, o sea, lo que creo que fue el proceso fue, sí, como salir del hormiguero un poco, como abrir la flor, sabes, como abrir el corazón, porque lo que tiene ella, o sea, su nota musical tiene que ser amor, tiene que ser entusiasmo, vida, tiene que ser generosidad con el otro y tiene que estar vinculada todo el rato con eso. Y eso a veces, a veces no es fácil porque a veces cuesta como que da más pudor hablar de la belleza y de la inocencia y de lo bonito y de lo puro, como de las sombras y a veces lo luminoso, no sé. Bueno, son muchas cosas, muchas veces cuando haces una peli el encuentro que se da con la gente, con los compañeros, con el material de trabajo, con el lugar, con el momento vital, el encuentro en sí, es una lotería, sabes, entonces hay como que trabajar un poco con el encuentro que hay. Decimos a la rueda de prensa y durante estas semanas lo hemos escuchado que es también esta peli un homenaje a todos aquellos artistas que cada verano actúan en hoteles, se ganan la vida aunque no tengan una popularidad, viviendo de lo que les gusta que es su arte. ¿Crees que están bien representados en la película después de verla? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Es un prisma, es una mirada concreta, o sea, hay muchas formas de retratar esa vida, a lo mejor no ahonda tanto en las penurias porque realmente las hay, pero bueno, es una mirada que retrata una… es que es bien, mal, sabes, en lo artístico es difícil decir eso, porque no hay ni bien ni mal, son miradas y opciones y… pero bueno, también es lo chulo que un mundo… o sea, para mí lo interesante no es eso, o sea, no es el qué, sino que un material o que un universo te pueda dar para retratarlo de muchas formas y que eso es lo… o sea, ahí es donde hay oro porque tú viendo la peli dices, ostras, que esto también se podría retratar desde aquí, desde ahí, desde… y eso es muy interesante. Eso sí que creo que está. ¿Qué enseñaste ha dejado el cover a ti? Varias, la verdad, me ha enseñado pues humildad y creo que la más importante que la… como algo que se había en la cabeza pero que en el cuerpo a veces se nos olvida por la vida que lo importante es otra cosa, es la vida, es estar en la vida, en la creatividad, en el otro, en el proceso, ¿sabes? No tanto en esta cosa que es… que la sociedad todo el rato como que nos empuja a ello a… como a fijarnos eso en el éxito, en el resultado, en… y que… y que la diversidad nos hace… nos enriquece. Ya, por último, te vimos hace unos meses en La Resistencia, en una entrevista muy divertida. ¿Cómo fue la experiencia? Porque es verdad que a veces te sentimos un poco tensa en la entrevista, no sé cómo la viste. Sí, no, yo no la vi porque no me gusta, o sea, ya lo paso mal viéndome actuando. Sí, me sentí… a ver, yo me sentí rara, o sea, tú sales de ese programa y ya me habían dicho que es un programa especial, a ver qué pasa, no sé qué, vete con… que sepas que puede pasar de todo y es verdad que estás ahí, no… bueno, yo para empezar a lo mejor no soy… no sé… bueno, no lo sé, no quiero como echarme a mí las culpas de nada porque no es… yo soy la que soy. Pero… sí, me sentí un poco como que no controlaba, no sabía qué estaba pasando, por momentos bien, por momentos piensas que se están riendo de ti, que te están tancando, luego por otros momentos tú quieres ir a hacer promoción porque al final tú vas ahí para trabajar, ¿sabes?, porque no vas para otra cosa. Y entonces, bueno, es una… unas cuantas emociones encontradas. También es un sitio frío porque no… antes no conocía a David, tampoco vino él ni nada, pero bueno, es verdad que es un programa que ve mucha gente y que sirve mucho para la difusión de nuestro trabajo. Totalmente. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, María. Nada, gracias a ti. Gracias.